¡Gracias por ver! Hola amigos de Caminatas Club, el día de hoy nos encontramos en Coveñas en Colombia, aquí les muestro este espectáculo de paraíso tan hermoso para que ustedes vengan y lo visiten, y recuerden, en unos minutos estarán viendo desde otro lugar de Coveñas, más mágico que este. Aquí en las Coveñas de Coveñas disfrutando de la cosa, ¡más un brote! Hola amigos, el día de hoy vamos a ir a conocer un lugar muy hermoso, se llama La Caimanera, Ciénaga La Caimanera. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola amigos, en este momento desde la casa flotante en la ciénaga. Observen este paraíso tan hermoso. Bueno, también degustando ostras en este lugar. Vengan a gustar ustedes, eso va incluido dentro del tour, sin ninguna clase de... ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos por nuestra segunda! ¡Suscríbete! 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 Nos encontramos llegando a la isla de Tintipán, aquí en Joveñas. Pueden observar, estamos en diciembre y está... ¡Por favor! En este momento ya nos encontramos en la playa de Tintipán, uno de los lugares más hermosos de Colombia por esos paisajes. Nos encontramos en la isla de Santa Cruz, que es la más pequeña y la más poblada del mundo, con un valor de 5 mil pesos para poderla conocer. El servicio de 25 minutos. Durante los 25 minutos recorrido con la tinta y vamos a explicar cuántas personas vivimos con la tinta y vamos a ver con la tinta y vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!